Para la corte de Lolo y Cañete A mi compadre Oscar Sánchez y al gran José Fernández 17 de septiembre, triste y inolvidable Parte gran Lolo Fernández, rumbo a la inmortalidad Entre risas y entre aplausos, entre llantos y gemidos La afición entristecida le da su posterior adiós Para todos los peruanos que hoy lloramos partida Lolo Fernández no ha muerto, Lolo siempre vivirá Lo veremos en la cancha, con la crema sobre el pecho Seguirá metiendo goles, porque Lolo no se va Seguirá rompiendo redes, hará temblar la defensa Y rugirá la tribuna, repitiendo sin cesar Lolo no se va, Lolo no se va Aquí está con nosotros, aquí se quedará En nuestros pensamientos y en nuestros corazones El gran paisano Lolo siempre tendrá un lugar Lolo está aquí, vive en Gualcana Su gente lo reclama, él no se irá jamás Él oye nuestras voces, escucha los aplausos Inmortal cañonero, cañetano inmortal La afición peruana, elegidor eterno Inmortal cañonero, tu alcarino inmortal No se va, no se va Lolo no se va, Lolo no se va Aquí está con nosotros, aquí se quedará En nuestro pensamiento y en nuestros corazones El gran paisano Lolo siempre tendrá un lugar Lolo está aquí, vive en Hualcatá Su gente lo reclama, él no se irá jamás Él oye nuestras voces, escucha los aplausos Inmortal cañonero, cañetano inmortal La visión peruana, elegidor eterno Inmortal cañonero o al cariño inmortal Lolo no se va, vive en Guajara 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 Lolo no se va